Compañeros de Colombia Tierra de Escarabajos, te traemos un nuevo video, las palabras de Daniel Felipe Martínez después de haber terminado la etapa 1 del Tour de Francia 2022, el corredor colombiano mostró buenas sensaciones, más bien cuidó bastante para no poder ir a forzar una caída en el paso y de esta manera te vamos a dejar las palabras que daba el corredor colombiano después de haber terminado la etapa. Después se le preguntaba por los vientos de la etapa de mañana, después de esto se le preguntaba cómo se había sentido, cómo sentía sus piernas previo a haber realizado esta gran etapa, pero pues como no había podido exigir al máximo por lo que había llovido, esta fue la respuesta del colombiano. Y nada, esperamos la montaña a ver qué tal. Ya por último se le preguntaba si había pasado miedo en la crono, a lo cual él respondió. Ah, sí, realmente hubieron dos curvas donde la rueda trasera se me fue, así que decidí frenar, no quise irme al piso. Y darle toda la energía al Dani Martínez ya que el Tour de Francia apenas empieza. Así es, había quedado todo el Tour por delante, así que bueno, vamos a ver. De esta manera terminamos con las palabras que dejaba Dani Martínez después de la etapa 1 del Tour de Francia 2022. Si te gusta el video déjanos tu like, suscríbete a nuestro canal, es de gran ayuda para nosotros. Y no siendo más, hasta la próxima, compañeros de Colombia Tierra Escarabajos.